Muy buen día, mis estimados alumnos. Bienvenidos a un video más de anatomía y fisiología. Mi nombre es el Dr. Paul Eri y el día de hoy vamos a dar por término nuestro tema de tejido óseo con lo que es la osificación. La osificación será un proceso mediante el cual se forme el hueso y se va a producir en cuatro situaciones. Primero que nada, durante la primera vez que se produce hueso, que es en la formación embrionaria y fetal. Ya de ahí, a medida que el individuo va creciendo, es importante pues que crezcamos y para crecer buena parte de, por ejemplo, nuestra estatura depende del tamaño de nuestros huesos largos. Por lo tanto, se va a formar un nuevo hueso durante el crecimiento a lo largo de la vida. Siguiente aspecto, remodelación ósea. Nuestros huesos se encuentran en un estado dinámico de equilibrio entre estoy produciendo hueso y estoy eliminando hueso. Para que de esta manera siga conservando su estructura que debe de tener. Por lo tanto, realmente nunca se deja de estar produciendo hueso. La matriz extrasellular se está renovando, llegan los teocrastos, se lo comen, lo destruyen, hay que renovarlo nuevamente y así sucesivamente. Y ya por último, va a ser en la consolidación de una fractura. Cuando nosotros, derivado de un impacto con mucha fuerza, sufrimos una fractura, el hueso se va a regenerar por sí solo, que se conoce como el proceso de consolidación. Lo único en lo que nosotros ayudamos a que el hueso se regenere es enderezarlo, porque el hueso sí va a volverse a unir, pero no va a saber de qué manera estaba antes. Por lo tanto, es por eso que se usan yesos o se usan tornillos o placas, para que de esta manera el hueso quede, aunque esté fracturado, quede acomodado a la forma que se supone que debe de tener. Para que ahora que se forma el nuevo hueso, pues el hueso recupere en la misma forma que tenía antes del traumatismo. Ahora bien, la formación de hueso, independientemente de la situación, puede ser en dos patrones, intramembranoso y endocondrano. La formación de hueso intramembranosa va a ser la más sencilla y va a caracterizar principalmente a la formación de huesos pranos e irregulares. Vamos a tener que todo iniciará cuando a través de mensajes químicos específicos se empiezan a agrupar un grupo de células que se conocen como células mesenquimatosas. Las células mesenquimatosas van a provenir de una capa embriológica que se conoce como mesodermo y son las que le darán forma prácticamente a todo el tejido conjuntivo. En este caso, las células mesenquimatosas se van a empezar a amontonar en un lugar y se van a empezar a diferenciar en células osteógenas que van a ser las células madre. Y ya posteriormente que se diferencian en células osteógenas, estas se van a replicar y van a empezar a dar forma a los osteobrastos. Y como los osteobrastos, como ya lo vimos en videos anteriores, van a tener una función de empezar a secretar matriz extracelular, pues eso es lo que van a empezar a hacer. Van a comenzar a secretar su matriz osteoide. Ahora bien, a medida que el osteobrasto secreta matriz osteoide, se va a quedar atrapado y la matriz osteoide se va a empezar a endurecer. Por lo tanto, vamos a tener que ahora estos osteobrastos se han transformado en osteocitos que van a estar dentro de la laguna. ¿Sale? Ahora bien, los osteocitos en este momento van a comenzar a escarbar a lo largo de la matriz extracelular antes de que se solidifique por completo para crear los cananículos que ya les había practicado, que van a hacer pequeños túneles que van a estar uniendo osteocitos con osteocitos. Y después de algunos cuantos días, ya se van a depositar en cancio y otras ales minerales que van a terminar de hacer que la matriz extracelular se solidifique y ya finalmente quede bien endurecida. Una vez que ocurre eso, vamos a llegar a la siguiente fase que será la formación de trabéculas. A medida que se va formando una matriz osteoide, estas trabéculas se van a empezar a fusionar unas con otras. Acuérdense que las trabéculas son como orificios que quedaron desprovistos de matriz extracelular. Por lo tanto, no se solidificaron. Quedaron como bombas de aire. Estas trabéculas se van a unir unas con otras y van a permitir el paso de los vasos sanguíneos. Acuérdense que un hueso debe de tener buena irrigación. Por lo tanto, estos agujeros de trabéculas van a servir como túneles para que los vasos sanguíneos y también los elementos nerviosos puedan atravesar y poco a poco informando estructuras vasculares. A medida que vaya pasando más en tiempo, estas estructuras vasculares terminarán convirtiéndose en la médula ósea roja. Ya por último, vamos a tener que, junto con la aparición de las trabéculas, en la periferia del hueso vamos a tener que en las células mesenquimatosas se van a empezar a condensar y ahora se van a transformar en tejido conjuntivo denso que formará en periósteo, ¿sale? Este periósteo va a tener, entre el espacio que hay entre el periósteo y el tejido esponjoso, van a crear un poco de tejido óseo compacto, que este sí va a tener ostionas, ¿sale? Y este tejido óseo compacto es en que va a formar las tabras, tanto tabra externa como tabra interna, de los huesos narnos, que ya no habíamos visto en el primer video de huesos, ¿sale? Y a medida que esto va pasando, los osteocrastos están como que nijando todo el hueso para que quede de una manera adecuada. Y ya por último, el revestimiento interno de las trabéculas que van a ver acá va a ser ahora formado por tejido conjuntivo para formar en endóstico, ¿sale? Y de esta manera ya tenemos nuestro hueso prano hecho. Ahora bien, el siguiente proceso de ostificación va a ser la ostificación endocondrial, la cual va a apreciarse principalmente en los huesos que son largos, ¿sale? Como por ejemplo en húmero o en fémur. En la ostificación endocondrial va a iniciar con que las células mesenquimatosas van a empezar a amontonarse para crear una especie de molde que va a estar hecho de cartínago, ¿sale? Este molde cartinaginoso va a constituir lo que será el futuro hueso, ¿sale? Ahora bien, a medida que las células mesenquimatosas empiezan a secretar esta matriz extracelular que va a formar cartínago, se van a diferenciar en unas células que se conocen con el nombre de condrobrastos. A medida que va aumentando el número de cartínago en condrobrasto, se va a ir viendo rodeado. Y una vez que se ve rodeado, se va a transformar en condrocito. Ahora bien, en cartínago se va a empezar a ser duro. No tan duro como el hueso, pero sí se va a empezar a endurecer atrapando a los condrobrastos, haciendo que ahora se conviertan en condrocitos, ¿sale? A medida que se va secretando más cartínago, el hueso va a ir aumentando de tamaño. Bueno, lo que llegará a ser el hueso, ¿sale? Ahora bien, los condrocitos que quedaron rodeados de la matriz extracelular, poco a poco van a empezar a calcificarse, ¿sale? Y a medida que se van fusionando unos con otros, van creando como que unas nagunas. Pero acá todavía no se ha fijado calcio. O sea, acá todavía no tenemos materia ósea aún. Es como que un cartínago muy endurecido que se empezó a endurecer en su centro. Ahora, el siguiente paso será la osificación primaria, ¿sale? Esta osificación va a aparecer también en el centro, desde la superficie externa del hueso, a través del agujero nutricio que va a llevar a células que van a convertirse en osteobrastos. Ahora sí, en osteobrastos va a empezar a invadir ese espacio de cantínago que se estaba endureciendo. Y poco a poco van a empezar a secretar, ahora sí, matriz extracelular que se va a calcificar. Una vez, aprovechando que está acá en cantínago, que quedó rezagado, se va a diferenciar y se va a transformar en emperiosteo, lo que va a ser en tejido conjuntivo que envolverá ahora en las cavidades internas de este hueso, ¿sale? Ahora bien, a medida que va empezando a diferenciarse en tejido óseo, se va formando una cavidad medular. ¿Sale? La cavidad medular va a crearse gracias al efecto de los osteocrastos que van a empezar a destruir las trabeculas óseas esponjosas recién formadas. Y de esta manera nos va a quedar nuestra cavidad medular, donde va a ingresar los elementos vasculares. Ya finalmente, la mayor parte de la diáfisis va a empezar a ser reemplazada por hueso compacto. Sin embargo, ya tenemos la diáfisis hecha. Ahora nos falta la epífisis. Para que las epífisis se puedan formar, va a ser necesaria la aparición ahora de centros de osificación secundarios. Por lo general, uno en cada epífisis. Cuando las ramas de las arterias epifisarias ingresan a la epífisis, es ahí donde estas arterias permiten introducir nuevos osteoblastos que van a crear este centro de osificación secundario y la formación del hueso se produce en forma similar a lo que vimos en la osificación primaria. ¿Sale? Sin embargo, en los centros secundarios de osificación, el tejido profundo de las epífisis seguirá siendo esponjoso para que acá se forme en la médula ósea roja. Ya por último, vamos a tener que una pequeña parte del hueso no se va a osificar, sino que se va a seguir siendo carpínago. Esta pequeña parte que va a corresponder a la metáfisis se va a conocer con el nombre de praca epifisaria. Esta praca va a tener la capacidad de poder seguir creando más carpínago para que conforme va creando más carpínago, el hueso se estire, ese carpínago que recién se creó se solidifique y de esta manera el hueso siga creciendo. Cuando nosotros, bueno, en el caso de los varones, cuando alcanzamos los 18 años, en el caso de las mujeres, cuando alcanzan los 21 años, ah, no miento, es al revés, la mujer osifica antes, perdón. Mujeres a los 18 años, varones a los 21 años, cuando se alcanza esta edad, este carpínago se convierte ya finalmente en hueso. Y una vez que esta praca epifisaria se ha convertido en hueso, ya no va a haber más crecimiento. Así que por lo general, hasta ese momento, ya va a llegar nuestra talla máxima. Ya no vamos a poder seguir creciendo y así nos vamos a quedar. Y bueno, chicos, de esta manera llegamos al final de nuestro tema de osificación. Espero que les haya gustado, que me hayan entendido y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.